Galilea Montijo es considerada una mujer muy carismática pero también tiene su lado sexy cuando se lo propone, prueba de ello fue la foto que compartió en su cuenta de Instagram, donde aparece con unas sexys botas de cuero. Con más de 56.000 likes y cientos de comentarios sobre su espectacular cuerpo la conductora del programa hoy una vez más emocionó a sus millones de fans con sus piernas. Recordemos que no es la primera vez que la presentadora del matutino se muestra sensual para sus fans ya que hace unos días la emisión realizó un homenaje a Roberto Gómez Bolaños, donde Gali se disfrazó de la popis dejando a todos con la boca abierta por sus atrevidas piernas. Eres magia así sin trucos eres tan divina, me caso GGTQMMM Montijo, que preciosa que eres. En esta nota.